Música 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 Te lo voy a hacer apartindo ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso a mí me da mucho gusto porque siento que hace que tenga sentido todo el esfuerzo de producción y toda la parte técnica. Y creo que los artistas que se presentaron ayer en realidad hicieron un esfuerzo estupendo desde el punto de vista técnico de tener sus piezas perfectamente puestas. Y lo que me gustó a mí personalmente es esta idea que tenemos en Visiones Sonoras de que cada pieza es otra cosa. O sea, si lo viste es completamente diferente la aproximación de la guitarra de Luis Jaime Cortés al archiluto de la pieza de Julio Escribán, por supuesto la cuestión de danza, las cuestiones de audio solo. Entonces creo que realmente lo que muestra es que hay muchas aproximaciones al uso de la tecnología y a mí me deja muy satisfecho verlo y bueno, disfrutarlo. Este festival me parece muy enriquecedor ya que tenemos la oportunidad de convivir con personas de diversos lugares del mundo y que no necesariamente sean músicos pero que tienen un acercamiento con la música ya sea a través de la tecnología o a través de diversas herramientas y que tenemos la oportunidad de venir a compartir lenguajes distintos. El primer concierto principalmente me parece una gran experiencia el lugar donde se lleva a cabo ya que esa tecnología no es tan fácil de conseguir, digamos, y la experiencia que tenemos acústicamente cuando el sonido te envuelve me parece maravilloso a través del desarrollo tecnológico. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Jaime Lobato y venimos a presentar dentro de nuestro colectivo de música y matemáticas un taller y una pieza en un concierto. Mi nombre es Iván Paz, soy matemático, trabajo también en la parte del sonido y formo parte, de hecho impartimos una clase en la Facultad de Ciencias de la UNAM para matemáticos y físicos. Primero empezó desde el punto de vista de la física del sonido y después a la parte de composición entró por esta parte de las estructuras, especialmente algoritmos. Entonces lo que trajimos justamente fue un taller de música generativa con algoritmos que nos permitió además traer mucha gente de la Facultad de Ciencias, matemáticos y físicos que de pronto vinieron a colarse aquí. Computólogos. Computólogos, también gente de ciencias de la computación. Yo creo que tiene mucho que ver con los temas que puede abarcar el festival, es decir, cuando no se habla tanto, pues desde el nombre quizá, quizá desde que es visiones sonoras y ya abarca toda la parte del sonido y precisamente las distintas visiones que pueden existir del mismo fenómeno, las distintas aproximaciones. Yo creo que más allá de ser un festival nada más donde solo haya, por ejemplo, composición, si extiende uno un poquito el nombre, permite incorporar gente que esté trabajando en el sonido, que lo hay, creo que el intercambio ha sido muy rico y al menos la recepción o el diálogo que se establece con los compositores, uno desde las ciencias exactas, vamos a ponerle comillas, permite que haya este intercambio de ideas. Visiones Sonoras es un festival al que le tengo mucho cariño porque empecé porque conocidos que tenían buen gusto musical, nos invitaban, íbamos, llegábamos y había muchísima gente, no sabíamos muy bien de qué se trataba, veíamos muchas cosas interesantes, muchas cosas que a mí de repente no me gustaban, pero de repente había cosas que me gustaban y me llamaban mucho la atención y año tras año volví, me gustaba, es una experiencia muy refrescante, siempre encuentras cosas que nunca has visto, como ahora un path que estaban haciendo música capturando la imagen y pues totalmente una fase interactiva con las manos, muy muy interesante y ver cosas que nunca has oído, sentido, visto, es siempre una experiencia muy enriquecedora y creo que ha crecido mucho la cantidad de gente que viene, creo que también ha cambiado mucho la actitud de los que venimos. Este, hay varias cosas que me impactaron dentro de Visiones Sonoras. Este, bueno, como pieza, la que me gustó más en ejecuciones fue Post War, este, de Pérez, este, Santiago, en el aspecto del taller con Paul Rudi, fue muy interesante, este, encontrar similitudes en algunas búsquedas que he estado haciendo, este, en el mismo aspecto de la terapia, este, con un proyecto que tengo detenido ahorita, pero que espero para hacer para mi, para mi doctorado, este, y bueno, fue interesante encontrar similitudes, incluso compartir bibliografía y otras cosas que, que vimos ahí con Paul Rudi. A mí me interesa aplicar las matemáticas, creo que la aplicación de las matemáticas en la composición musical es una manera muy eficiente de componer, se pueden lograr cosas que no pueden lograr los instrumentistas, por ejemplo, hoy en la mañana estábamos viendo en el curso que se pueden hacer glisandos tímbricos, se podría decir, que sería como pasar de un sonido de trompeta a uno de piano gradualmente, eso es algo que no se puede lograr así con un instrumento o con un instrumentista, y que con una computadora es muy fácil hacer, solo tienes que crear una fórmula o un algoritmo y te lo toca, entonces, a mí básicamente me interesa eso, la aplicación de algoritmos en creación sonora o musical. Fue rápido. Es un festival que funciona, lo que sí hace es funcionar independientemente a pesar de mí, y eso no era así al principio, o sea, ahora sí es un festival que, digamos, cada quien tiene su área, el área técnica ha mejorado muchísimo, el área logística, la cantidad de presión y bomberazos que hay son mucho menores, entonces sí es un festival que, digamos, se siente de nueve años, ¿no? Como muchas veces digo, si tienes un hijo de nueve años, pues lo puedes dejar tres horas solo y hace sus cosas, cuatro horas un día solo y hace sus cosas, creo que así está el festival. La gente que nos ayuda y además los proveedores con los que trabajamos de afuera, que no es gente del CEMAS, también ya saben un poco la dinámica que nos interesa desde el punto de vista de calidad, puntualidad, nivel de atención, y creo que eso también se ha ido consolidando. Yo creo que esta semana demuestra eso, también demuestra que sigue habiendo permanentemente una necesidad de becarios y de artistas de presentar sus obras en un contexto técnico interesante y que no para la producción, o sea, cada año tienes nuevas piezas con nuevas tecnologías completamente diferentes, digamos, que yo mismo no conocí el año pasado y eso me parece que le da como esta vitalidad. No todas de ellas le van a gustar a todo mundo y a mí mismo no me gustan todas, pero sí todas son innovadoras en el uso tecnológico y creo que eso vale mucho la pena rescatarlo, ¿no? Es mi cuarta vez que vine al festival y pienso seguir viniendo porque es un espacio que tenemos para encontrarnos, para mostrar nuestro trabajo, para mostrar nuestra investigación, para divertirnos con amigos que no vemos si no es en festivales, y para reproducir algo que creemos que es un espacio de la creación de la música y de las artes sonoras. Entonces, la verdad que estoy muy feliz de estar acá y estoy muy feliz de siempre tener buenos amigos y siempre reproducir y multiplicar, que ese es el objetivo que este evento tiene, multiplicar, multiplicar con lo mínimo y multiplicar con lo máximo, multiplicar con las relaciones que tenemos dentro de lo que es la academia y multiplicar con lo que es también los afectos, los afectos que son casi afectos académicos, amigos, para mostrar nuestro trabajo. De acá han salido muchos trabajos, de acá ha salido mi propio festival, gracias a inspirado en este evento. Entonces, la verdad que, bueno, yo estoy muy feliz de estar acá y seguiré viniendo. Gracias. He participado en Visiones Sonoras y, bueno, Visiones Sonoras es un encuentro muy importante en Latinoamérica, tal vez el más interesante en Latinoamérica, por su diversidad y por la participación entusiasta de un gran número de estudiantes que le dan una vida poco común en relación a lo que son los otros festivales. Yo veo aquí una energía, un movimiento, o sea, hay esperanza, hay todo lo que uno necesita para ser optimista y para pensar que la vida puede ser mejor, el arte puede ser mejor y las relaciones humanas pueden ser mejores. Es un encuentro entre gente, artistas, alrededor de la música electroacústica que espero que dure por mucho, mucho tiempo. Gracias.